Sí, gracias, está muy bien. Pues no la he cogido bien, si bien, no me parece. ¿Cocí? No sé. ¿Estás grabando? Sí, 017, 018. ¿Estás grabando? ¿Tienes a niña que se te quita el círculo? Por su papá. Por más que lo haga, Cris, la niña se... Mira, mira. Bueno. Contestúe. Gracias. 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 Gracias.